Uy, que la matas Feliz día del padre Feliz día del padre Feliz día del padre Muchas gracias ¡Muaaa! Muchas gracias, Pompón A que papi es el mejor Papi del mundo mundial No, ya me pintaste ayer Antes quiero pintar ¿Otra vez? Pinta a la vez Uy, esto obsesiona últimamente ¿Y tú qué? No dices papá, ni me das un beso, ni nada ¡Ay, no sé, me pintaría ya ya! Ni pintarabios, dice la otra Para, para que te emocionas Uy, me pintaría ya ya Sabes que eres el mejor papi del mundo mundial Y que estoy súper afortunada de que Haberte elegido como padre de mis hijas Porque sin duda alguna No podrían haber tenido ningún papá mejor ¡Au! 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 ¡Cucuta! ¡Cucú! ¡Cucuta! ¡Ay! 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 ¿Me tiró el pelo? ¿Me tiró el pelo? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Ya A ver A ver, que van a traer algo Van a traer algo, me han dicho ¡Mmm! ¡Ay! ¡Marcina ha traído algo! ¡Marcina ha traído algo! ¡Marcina ha traído algo! A ver A ver, sujetame de ahí el papel Sujeta el papel ahí, guarda Vale, esto es un cuadro A ver si lo puedo girar ¡Guay! ¡Qué chulo! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Está genial! ¡Me ha parecido súper bonito! ¡Muy bonito! Sí, mira Mira, o sea Cada letra pone T, corazón, papi O sea, te quiero papi y se supone que sí Vale T, corazón, papi Y cada letra es una foto nuestra Mira, sujeta tú de aquí, Marti Es súper chulo, tío, Martina y mía ¡Mira, papá! ¡Mira, mamá, Martina! ¡A ver! ¡Mira, Martina! ¡Poma ya, chaval! ¡Mira, mamá, Martina! ¡Feliz día, papi! Y un dibujo de todos A ver ¡Te queremos! Tenemos que confesar que este lo he hecho yo, ¿vale? Mal, porque se supone que lo hacía Martina Pero este lo ha hecho Martina ¿Qué es ella? No sé si lo puedes abrir ya, pero estos son dos pies Sí, sí, sí Este es su cuerpo y su cabeza Y este también lo ha hecho... Este también lo ha hecho Martina, que lo ha hecho súper bien Fantástico, muchas gracias ¿Y mía? ¿Mía? ¡Mía! ¡Muchas gracias, hija! ¡Mía! ¡Mía! Te has esforzado un montón Ve, el trabajo de mí lo he hecho yo, ¿vale? Mía, mía Está ahí en mis brazos ¡Martín! ¡Mía, mía! Está mía aquí ¿Y este dónde le voy a poner yo? Es un dibujo rupestre ¡Eso me cae la cámara! Chicas, dame un beso Martina ¿Dónde vas a colgar tu cuadro? En... del lienzo blanco ¿Sí? No, aquí en la habitación Lo que pasa es que... ¡Ay! Se nos ha llevado todo el taladro ¡Ah! Es verdad Y al final no has puesto los cuadros de la habitación de Martina De la habitación de Martina Bueno... Martina, muchas gracias ¡Muy! Muchas gracias, hija Es que nos cogimos tu foto favorita ¡Muy! Y a mía también Dame un beso ¡Ven! ¡Que como! ¡Muy! Oye, la mami también ha hecho algo, ¿eh? No te tengo por qué te beso Pero por... Por imperativo social, ¿eh? ¡Muy! Gracias, cariño Que sé que tú has puesto lo de felicidades ¡Ja, ja, ja! Ya sabía yo que no era Martina A ver, lo he hecho así Estás jugando Gafas... Bueno... ¿Por qué? Llevarás No, pero no quiero llevarlas siempre puestas Bueno... Ya hemos comido Son las... Son bastante tarde, ya son las cinco y media Y nos vamos a ir a... A dar una vueltecita Y vamos a cenar por ahí, ¿verdad Martina? Mmm... ¿Tú qué quieres cenar, hija? Vamos a celebrar un poquito el día del padre Y Tamar le está dando pecho a mía Así que lo que termine de darle pecho al carrito Y arreando ¡Está quemando, John! Este... Este... Bueno, mirad Y ya de paso Antes de salir Voy a decir el ganador del día del padre ¡No puedo, no puedo! La pregunta era... ¿Cuánto decía Martina que valían las patatas? Y la respuesta es catorce como todo el mundo ha puesto todo ¡Martina! Bueno, todo vale catorce para ti Martina... ¿Qué? Ven un momento, cariño Bueno... No, está guardando... No quiere, está guardando algo Bueno, voy a coger la barrita de aquí Y donde me pare Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto digas, Tamar? Ya Pues aquí En Kira... Anout, catorce euros Pues Kira Anout desde aquí Un saludo Y muchas gracias por participar A todos los que hayáis querido participar ¿Tamara? Mirad qué guapa va mi chica hoy Me quita esto aquí Va preciosa hoy Va a echar una princesa Va... Con esta tía de Mita que era de Martina Que es de... Brillu, brilli o algo así se llama la tienda Luego va con esta camisa Que es de Gozo El petito este... Vestido petito... Así que es como de pana Que es de Benetton Y bueno, luego ya lleva las medias Que no lo vais a poder ver Ahí están los zapatitos Que son de Mayoral Va preciosa hoy Ahí va hecha una princesita Guapa va... También... Y princesa mayor Que le ha vestido su papa Esta de Adema se le ha regalado una cuchufletilla Luego... Esta chupa es de Orchester Y se le ha regalado a un Ángel y María El vestido es... Que no lo vais a ver entero Porque tiene ya la chupa puesta Es de Berbeudet Y las botas... Y las medias son de Berbeudet Guapa... Yo voy con... Este bolso Que es de Paco Martínez Que me encanta En color amarillo Esta camiseta Que es de manga corta Porque es de primavera... Verano... 2016 Me la compré... Poco después de quedarme embarazada de... De mía Estos... Estos pantalones negros Que son de... De Primark Y las deportivas que son Nike No es el modelo La verdad Ah, bueno... Y la blazer Que esta sí que es de temporada Que es de Letys Que es así un poquito en chita y me mola Ah, bueno... Los pendientes que os han gustado un montón Son de Kiabi Y el gloss que llevo puesto Que me lo preguntáis también mucho Es... Eh... De Rimmel London De la colección esta que ha sacado Kate Y es el 45 Vale, es este, ¿vale? Que me habéis preguntado un montón Y a mí me encanta Porque es súper nude Pero te deja así un brillito Súper bonito Y como os ha dicho aquí mi marido Pues nos vamos a ir A... A una vuelta Y aprovechar el día tan bueno que hace Que la verdad es que hace un día súper bueno Y vamos a aprovechar Que... Ah, por cierto ¿Sabes qué día es hoy también? 19 de marzo Sí, hoy es el día en el que hace 3 años Que nos enteramos de que venía Martina Sí, de que nos hicimos la prueba de embarazo Que la tenéis por aquí en YouTube La podéis ver Y nos enteramos de que venía Martina Qué día también más bonito, ¿verdad? Sí Qué día del padre tan bonito te di ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así que... Hoy doble celebración Que vino mi princesita mayor Que la amo yo con toda mi alma Y que es el día del padre Que para mí, obviamente, es el mejor padre del mundo Que podía haber elegido para mis niñas Así que hoy doble celebración Así que nos vamos a celebrarlo Luego, el día 2 de abril Que dentro de poco llega Nos enteramos de que esta princesita chiquitita venía Bonita ¡Preciasa! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, cochufletillas Pues ya nos hemos dispuesto a salir de casa Porque... Entre que... Ponemos el abrigo a una Ponemos a otra, ¿no? Que hace demasiado calor No, que se me ha olvidado el monedero ¡Tal! No da la mil, hemos perdido el tranvía Sí, bueno, pero que en 10 minutos Pero bueno, en 10 minutos dice Jonathan Que pasa al siguiente ¿No? Lo dice... Bueno, lo dice la aplicación Que muchas veces... Falla Falla Pero bueno Y Martín Que se ha traído a su muñequita con... O sea, se ha traído un carrito de muñecas con la Dora ¡Ay, qué guapa va mi niña! ¡Ay, qué guapa va mi niña! ¡Ay, qué guapa va mi niño! ¡Ay, qué guapa va mi niño! ¡Ay, qué guapa va mi niño! ¡Ay, mía, no! Que así estás muy fea, llorando Para eso, para La manita, cariño La manita Y nada, bueno, pues por la mañana Para explicaros un poquito por encima Lo que hemos hecho es poca cosa Ha venido mi abuelo Ha venido la abuela de Tamara Nos ha traído unas cosillas Ha venido su abuelo también Nos ha traído las cosillas Y luego se han ido Y... Y nada, no hemos hecho nada más Hemos comido y poco más Y... y es que el día del padre Pues es... Es esto, precisamente, ¿no? Es estar con la familia Es estar con tus hijos O hijas La verdad, y eso es lo que Lo que vamos a hacer Y hemos decidido ahora salir Porque así Daríamos una vuelta con ellas Que hacía buen día Bueno, en resumen de cuenta Lo que es el día del padre Es pasar el día con tus hijos Y eso es lo que estamos haciendo Si... Si es verdad, la mañana ha sido calmada Han venido los abuelos de Tamara a casa Y poco más, pero... Pero bueno, ahora salimos Damos una vuelta Disfrutamos Eh... Estamos todo el día juntos Es verdad que ahora por la... Por la oportunidad que estoy teniendo yo De pasar tanto tiempo en casa Aunque se acaba el mes que viene Pues estoy... Estoy disfrutando más Pero no es un día más O sea, es como... Es como más especial Porque claro, como es mi día ¿Oís el ruido blanco de fondo? ¿Eh? Y luego a esas dos también Las tenía que sacar yo de casa Dime, gorda Que te sientes aquí Que no pase esa mía ¿Ahí? ¿En ese hueco de ahí me siento yo? Sí No sé si voy a caber ¿Papá? Sí ¿Cómo me llamo hija? ¿Lo sabes? Sí Papá 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 Se llama Johnny ¿Johnny? ¿Papá? Muchas veces me llama Johnny, la tía. Si, tu Noni Noni No se No se No puede Mira, ya le está empezando a crecer el pelito Sí, el otro día Se lo decía, ¿sabes por qué le está empezando a crecer? Porque para hacerle las coletas Tardo muchísimo Y le cepillo el pelo 200 veces Y eso le estoy dando un masajecito capilar Y eso está haciendo para que le crezca antes A lo mejor mañana me animo y le llevo la pelu Para que le corte un poco el flequillito Porque el pelo lo tiene precioso Mañana de chicas entonces Y yo con Mía Y Mía no es una chica Mañana de chicas mayores y yo con Mía Sí, la voy a llevar a la pelo A ver, también Tamara te tengo que avisar En Madrid, a lo mejor en Castilla-La Mancha No sé qué otra más comunidad autónoma Ah, es verdad El día del padre la han pasado al lunes O sea, es hoy domingo Pero como perdimos una fiesta por año nuevo Que fue que hay un domingo Pues la recuperamos ahora Si no ya el miércoles porque el martes tenemos ganas Entonces mañana me tienes que Me tienes que despertar otra vez Traerme otro regalito Es el día del padre No tengo la culpa No voy Te quiero Chispas, otra vez Otra vez Ha sido Tamara, ¿eh? ¿Los ha comprado ella? Está Está la mitad del precio pero lo voy a comprar solo una Yo estoy enfocado, tú desenfocada A ver, escucho, Fletilla Sé que lo estoy haciendo mal porque sé que lo estoy haciendo mal Y no debería de haberle comprado nada Pero soy débil Es que no puedo Me pone esa carilla Y está encima de 50% Yo quería ver un juego de estos rollo cocodielos a camuelas Para poder jugar con ella luego esta noche Pero aquí no tiene ninguna Hay una juguetería afuera A ver si la juguetería afuera podemos conseguir alguno Así que divertidillo También te digo que el día que no se puede Por lo que sea Porque no lleva el dinero Pues le decimos que no hay y tampoco nunca se queja Bueno, ya estamos aquí en nuestra zona favorita La sala de adaptancia Siempre que venimos la visitamos Es como Tamara entrar a unos sitios de cosmética Que siempre que viene vuelvo a visitar Y he cogido ya algo para jugar con Martina Si es verdad que no era exactamente lo que buscábamos Pero me vale Me vale porque lo quería para hoy Lo quería para esta noche Para todos los jugadores Ya que el día del padre Pues jugar Martina Y mamá si se quiere unir también Y es esto Es el elefant Pone ahí Y este es O sea esta es la idea De lo que vamos a hacer Pues es un elefante Tendrá un pequeño ventilador Tirará para arriba las mariposas Que serán de papel y ya está Luciérnaga ¿Papel o plástico? Sí, yo creo que será tipo perita Ah, puede ser Pidela incluida Pero la hemos comprado De uno a dos jugadores Pero ha dicho que si compras una red O usas palco Un colador de casa Sí, podemos usarlo más A siempre en casero ¿Y qué más iba a decir yo de esto? Bueno, pues lo dicho Esto va a ser la idea Lo que vamos a hacer esta noche Esa va a ser jugar a eso, ¿verdad? Mira Voy a abrir En realidad lo has elegido tu cariño, ¿eh? Yo Sí Es que yo no tan quería Agua, agua, agua Que también estaba muy bien Pero ya solo por el hecho De que era de front Pues en vez de 20 euros Valía 30 castigos Sí Y era más pasado Luego, luego, hija Es que me parece súper caro Era como el salta pirata No sé si Alguno dijo Es un barril que le metías Y el que saltaba Era la GMT pirata Mami Que se quise estado Porque yo Yo en un principio Quería el cocodrilo Saca monas Porque debe ser que hemos tenido Todos de infancia Y la verdad es que es un poco entretenido Es un mecanismo sencillo Igual que los monos locos Que tampoco había la versión normal Había otra versión moderna Pero que hubiera sido también entretenida Por el hecho de Venga, saca este palito Que es de color rojo ¿Sabes? Y ya le vas Claro, claro Eso sí que está guay Pero bueno Le vas sintiendo También había el típico este de los Del tartazo Pero ahí no aprendemos nada Aprendemos a llevarnos tartufos Y esas son las muñequitas Para Martina, ¿verdad? Ope, Martina ¿Cuántos juguetes, hija? ¿Parece en ahí, va? No, no, esto es pa' va Esto no es pa' Martina Esto es pa' va ¿Cuántos? Es mío ¿Es uno de Pantes? Acá ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esta? ¿Cuánto cuesta esta? ¿Catorce? Catorce Pues muy caro No lo quiero La idea también es prontito Todavía no está soltando Que nos uno a las ocho así No sé ni si es el final Está comiendo mía A ver si la podemos dejar dormidita Antes de cenar Para que así no nos dé La cena Claro, ahora En cuanto termine de comer Al carrito Damos una vuelta Tal, patatín, patatán Se soa Y vamos a cenar Este es mío No, es mío Bueno, tú di lo que quieras Pero es mío Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Sí, ¿no? Dentro es más chulo Encima la han reformado hace poco Y está muy guay Martina, ven Vamos a cenar, Foster Qué rico A cenar Ahora te van a dar para pintar, ¿vale? ¿Vale? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, sí Estoy deshendo llegar a la casa Para jugar con el elefante A ver Sí, hombre, ¿eh? Ah, bueno Aquí está guay Se está riendo así ¿A tu mío? ¿Y ahora qué? Yo estoy contenta ahora que he comido Se te cae la baba, ¿eh? Se te cae la babita ¿Qué pasa, mi gorda? ¿Qué pasa? Hola Aquí Y está ahí Muy bien ¿Te está pintando, mi amor? Eres la que mejor pinta del mundo Y está ahí Hombre, te hemos hecho un dibujo Por el día del padre, papi Hombre ¿Cómo? Guau ¿Qué es esto? Esto, lo del cheesecake No, esto Para cargar los móviles Sí Guau Qué pro, ¿no? Qué locos están, papi, mamá Qué guay está esto, ¿no? Sí No puedo Luego lo pongo Mira, mamá ¿Vale? Qué bonita, mi niña ¿Qué piensas? Mi primer día del padre me regalaron Es tu primer día del padre con mía Con mía, sí Me regalaron el marco rosita Sí Y en el segundo Mira, en el primero te regalamos El marco rosita con... Con la huella Con la huella Y en el segundo No me acuerdo Ah, la taza La taza Un pop Y no Que el pop era como súper random, ¿sabes? No tenía nada que ver Con el día del padre De hecho, Batman Se le muere su padre, ¿sabes? Es que... Pero bueno, como te gustaba Batman Sí, no, claro Pero... Igual que hoy Hoy Me regalan mi fotito Un cartelito hecho por mis niñas Y bueno Y el elefante es como si me lo han regalado Porque... Para mí está guay, es más Para tu día de la madre Seguramente te regalen otro juego El elefante se lo he regalado yo Pero yo le estaba diciendo El martes vamos a ir A otro centro comercial Que es mucho más grande Espérate y compramos A ver si está el cocodrilo O está el monoloco Que es el que queríamos Y el no, no Es que lo quiero para hoy Para estrenarlo hoy Porque es el día del padre Y quiero jugar con mis hijas Claro que sí Con mis hijas, ¿sabes? Mira no va a jugar Pero no A ver, ya distribuyo los equipos Mira y yo Vamos a ser uno Y Martín a otro Y... Les vamos a machacar Les vamos a hundir ¿Vale? ¿Te acuerdas de tu vida Cuando no eras padre? Sí, claro Pensaba que iba a decir Cuando eras como mía Y yo iba a decir no O sea Sé que para ti ser padre Es lo mejor que te ha pasado Y que te encanta estar con tus hijas Pero... ¿Serías padre más tarde? ¿O te gusta ser padre ahora? Con la edad que tienes He sido padre joven Por dos veces Y estoy orgullosísimo de ello Y de saber que mis hijas Están siendo adelante Con el trabajo de su madre y su padre ¿Verdad? Y no lo cambiaría No lo cambiaría por nada No porque... No sé, da igual ¿Qué tal chicos? ¿Sabemos lo que se puede hacerse comer? Eh... Sí, yo sí ¿Tú qué quieres? Ah, bueno Yo no la he mirado Si te lo venden Quiero pintar Oye, no me has puesto a cargar el móvil Eres una... Pues yo chicas Estoy súper orgullosa De ser... Una mami joven Pues yo también Y de la familia Sí Y de la familia que hemos creado Estoy súper orgullosa Y creo que sí que es verdad Que... O sea, respeto totalmente Las personas que quieren ser mamis más tarde Porque prefieren viajar O hacer otras cosas antes de ser mamá Pero... El día que viaje O el día que tenga la oportunidad de viajar un montón Me va a encantar la experiencia de poder vivirlo con mis hijas Porque creo que también es algo muy guay Estamos intentando planear unas vacaciones este año muy guay Vamos a ver si se va a poder hacer No lo vamos a decir Pero... Como se hagan Van a estar súper guay Además es que están... Bueno, no me voy a dar ninguna pista Como se hagan, se hacen Sí, es que va a estar muy guay Va a estar muy bien Porque en realidad Es un sueño de todos Sí Es para toda la familia Pensado en todos Menos en esa Yo me como a la minicord Que esta la pobre todavía no se entera de nada Pero bueno Cuando nos vayamos de vacaciones Puede que ya se entere de todo La barbacoa está hasta acá Chupa, chupa tabaco Lo tendrías que hacer Dale un tiento Dale un tiento No, un tiento no Porque qué asco, ¿no? Me van a mirar en planta Me van a... El dedo Mójate el dedo ¿Eso? A ver, enseña lo que te vas a echar ¡Au! Eso no es nada ¿No sabe más? Venga, ahí, para dentro No, tú no puedes, gorda ¿Qué? ¿Quién es esa niña? ¿Eh? ¿Te estás viendo en la camarita? Mmm, qué tinta más buena, Johnny Martina, a comer ¿Qué es eso, Martina? ¿Qué es eso, Martina? Hola, pues esto no sería un plan ni de coño ¿Te habrás puesto más? Está pinchado Está pinchado Bueno, pues misteriosamente paseando nos hemos encontrado con María y Ángel ¡Hola! Del canal de Clarice también Del canal de Clarice No, oye, Ángel tiene un canal propio, ¿eh? Sí No sé cómo se llama exactamente, algo de Empire, no sé qué Empire Dragon A que se la nota que es fan Es que la verdad es que es un nombre muy rebuscado, ¿eh? Ángel pone, sí Bueno, tiene dos canales, en realidad Él es el que me va a hacer todas las animaciones y me hace animaciones en el canal Bueno, el que se las va a hacer El que se las... Bueno, bueno ¿Qué ha estado? Ha estado el tío dos semanas en su casa, ¿eh? Uy, las copitas de cristal Peligro que tienen ¿Y esa? Llorando No se ha dormido ni cinco minutos Lleva una tarde Lleva una tarde que está en su casa Porque quiere estar con su padre Porque es el día del padre Soy tu papi también ¿De dónde este color? Para todo, o sea, mi casa sería blanca Con ese color ¿Con verde? Con azulito, sí, verdoso Mint, claro, se llama Mirad a quién tengo en el cuco Se ha quedado dormida Martina Y a mí ya la tenemos súper activa Que no se duerme la tía Es una llorica No se la ve con el abrigo Con el pluma Ay, está súper quejicosa esta niña Y nada Estamos quedando con María y Ángel Que vamos a quedar el martes Y ya nos vamos a despedir Nosotros ya nos vamos para casa Y ellos se han quedado Nos queda todavía un rato de fiesta Bueno, pues como Marti se ha quedado dormida Jugamos tú y yo al elefant, ¿vale? No me hagas este feo, ¿sabes? Yo necesito jugar ya, ¿sabes? Sí Oye, hombre, la esperaremos también No, Johnny es como un niño pequeño O sea, tiene un juguete y lo tiene que usar ya Claro, tío, es que ¿por qué esperar? Pero, sin embargo, para los regalos Hasta que no llega el día no lo doy Y para eso a Tamara no le puede la ansia Tamara tiene un regalo y ya te dice ¿Sabes? Mi cumpleaños me sigo a la gente en la semana que viene Y Tamara me dice Tengo algo para ti Pero no te puedo decir el que Pues no me lo digas, tía Y no te da curiosidad Digo, sí, pero no me lo digas Al final Jonathan siempre lo acaba descubriendo, ¿sabes? Claro, pero porque hace el bobo haciendo esas cosas Yo prefiero callarme Ni decirle que tengo algo Pues resulta que los reyes de parte de Jonathan Me trajeron un regalo súper bonito Súper especial Y la verdad es que Se perdieron los clips También está O sea Tampoco grabamos mucho del día de reyes Porque como estaba con la tristeza Tristeza Y depresión posparto Pues No estaba muy animada Pero la verdad es que Fue un currazo de regalo Y la verdad es que Me di mucha pena perder ese clip Sí Mira, era A ver, no lo puedo decir exactamente Porque no lo acuerdo Es una lástima Como dices ahora Pero Era como Tenía una notita afuera Tenía dos papelitos Y en uno Te decía Que tú eres una Super heroína Para No, como sabemos que últimamente Se está un poquito triste Tal Hemos decidido que a partir de ahora Eres una super heroína Y tienes que tener tu uniforme A ver el regalo Y tú harías el regalo Y la otra hojita que aparecía Era un esquema con números de bolsillos Bolsillo número uno Bolsillo número dos Sí, porque tenía bastantes bolsillos En la chaqueta Y te empezaba a decir Pues Como toda super heroína Ay, me estoy a un ganchal Tete Como toda super heroína Tendrás momentos de debilidad Para eso te doy estas cápsulas A ver el bolsillo número uno Y era Eran Unas gominolas Unas gominolas Que ponía Tipo Un mensaje tipo Mr. Wonderful Así, súper positivo Luego En el otro bolsillo Había Era como Era maquillaje Pero también tenía otro significado Claro Era como Una heroína Necesita Siempre estar a punto Para cuando pase algo Es que era algo así No me acuerdo No sé Había Con maquillaje Otra con una foto De nuestra Sí, de toda la familia Luego había Otra Donde estaban Estos pendientes No, estos pendientes no Estos pendientes no Los de tops Los que son unos aretes Que son súper bonitos De plata Esa era la piedra Que te hacía inmortal Y era súper bonita Sí Y en cada bolsillo Pues había Un regalito Con una frase Que he venido A ver Perdido Sí Porque la verdad Que fue una corrada Y así lo tenéis como idea Sí, lo tenéis como idea Para hacer eso a vuestros chicos Chicos Le compráis una chaqueta Con muchos bolsillos Y en cada cosita una cosa Sí, y puede ser un detallito No hace falta que sea No, no, no O sea, vale Menos los pendientes Lo demás ser una fotografía Una gominola Y los pendientes eran caros Pero lo demás Era Eso lo que te digo Una fotografía Una gominola Una de maquillaje Bueno, de hecho Es la que coge Martina Siempre Que parece Sí, la que usamos Para los retos Y eso Porque como lo querían Tema concepto No lo querían Tema de comprar Un maquillaje bueno Yo no sé la de la uso Alguna vez Y mira que elige Tamara Porque tiene colores Muy bonitos Eso es una chorrada Lo sé Pero era su concepto Ah, no, no Me gusta, me gusta Sí, me gustó Vale Sí Y lo único que no he utilizado Es la golosina Pero porque yo no soy mucho De chuches Pero están en casa Soy más desalado Para ver si nos acordamos Y nos enseñamos el bote Sí Sí, Mía Mía aquí Ay, está súper quejicosa la tía Dando la tabarra Súper, súper Uy, está desenfocado Quejicosa, ¿no? Si yo estoy aquí con mis cosas Con mi calle Mírala Espabiladísima Bueno, Tamara va a dormir a Mía Y como Martina Me ha dejado súper tirado Con el juego Que sepáis que Voy a jugar igualmente Aunque sea yo solo Me ha dicho Tamara Que luego me hace compañía Así que bueno, por lo menos ¿Alguno me puedo dejar la cámara? No hace mucho ruido Perfecto Pues Es decir Que me lo esperaba Mucho más sencillo Pero tendrían que unir Más mariposas Porque vienen muy pocas El juego dura 20 segundos quizás Y ya lo tienes que meter Otra a las mariposas Entonces intentaremos Meter cosas De papel Lo mismo vuelan Muy chulo O sea, me gusta A mí y Martín Le van a encantar Ah, claro Mira Pone dos jugadores Pero la verdad es que jueguen tres Porque Aquí tiene una boquita Que le pueden meter Las luciérnagas Entonces El que vaya El que no le toque jugar Que vaya metiendo luciérnagas Y así el juego dura más Vamos a echar una partida Nosotros dos Sí, Martina Porque somos así de frikis Hemos jugado una de prueba Hemos jugado una de prueba La verdad es que está entretenido Lo que pasa es que sí que parece Que hace más mariposas Pero por lo demás Está bastante guay Y yo creo que a Martina le va a morar Hemos pensado ¿Qué? ¿Hemos pensado? No Bueno, he pensado Porque como siempre lo pintas tú Y siempre pones contraprestaciones tú Pues que Lo encendamos Hagamos un tipo reto Y quien pierda Quiero elija los cuchufletillos Vale O sea, tampoco os paséis, ¿sabes? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Vamos? Ya está, ya no queda más No, he perdido Pero vamos, te cancio Yo creo que he ganado Jot Que te plenía Porque mirad cuánto esté muy yo en la red Yo creo que he ganado Jot Que te plenía Porque mirad cuánto esté muy yo en la red Y mirad Jonathan Y mirad Jonathan es un pelurías Ah, pues no sé, ¿eh? ¡Contamos! ¡Venga! No, tú has metido ahora No, te lo has metido Júralo para la niña Júralo para la niña ¡Tú has metido! Ah, digo Si no tenía tantas No ha cogido tantas Ni de coña, vamos ¿Cuántas has cogido? Una No, no vale No vale No vale Tres No vale Cuatro, cinco Seis, siete ¿Pero dónde estás? Ocho Ocho Y la que te metió ahora que no cuenta No, no, no O sea Lo mío no cuenta lo tuyo Que has hecho trompas Que has cogido como cinco o seis Sí He ganado yo Así que Cuchupletillas En los comentarios Tenéis que poner una contraprestación Para Jonathan O sea Que haga un reto O que haga algo Venga, vamos a intentarlo de nuevo Vamos a darle Una segunda oportunidad No vale No vale Y te ves más alto Venga, venga No hay nada de inicio ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuántas tienes? ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a poner? Yo una Dos No, la acabamos de meter con eso No, no Yo Una, dos Tres, cuatro, cinco Seis y siete Ya está Escribir castigos abajo Pero claro, si lo piensas así Entonces yo antes he cogido nueve Pero es que a mí me da igual Lo que haya cogido antes No, lo seguimos ganando No Sí No, porque yo he cogido ocho Siete, ocho, quince, nueve y uno No Qué mareo La se ha perdido todo Hostia Es que no me pides Lo estoy perdiendo todo Se me puso a la cara Te adelanto, ya Tamara tiene cero Y yo, mira Con que haya un color ya vale Mira, miras a los que caen No, vale, vale la primera No, has perdido La primera Pero yo Pero, ¿qué hacen estos tíos? En vez de cuidarme Serían ahí a jugar Con sus cosas Joder, que bien me lo estoy pasando Lo dicho, chicos Apaga el secador A mí no le gusta Son ruidos blancos Sí, sí, es verdad Lo dicho, chicos Escribir abajo Castigos para Tamara Y entre los más votados Elegiremos el que se acomune De caminar Sobre brasas Descalza No lo vamos a hacer No pongáis ese comentario Aunque lo vais a poner Así que Nada No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer